Sigue nuestra programación La Más Grupera Quisiera al menos tener idea Una forma, una manera de arreglar lo que pasó Que tarde abrí los ojos me di cuenta Yo lo tenía todo con tener tu amor Me diste de tu amor a manos llenas Demostraste a tu manera realmente lo que es querer Probé de tus caricias y tus besos Y yo mismo me sentencio a nunca volverlo a hacer Te fallé Y las promesas de este amor no valen nada O nada puedo remediar Tu alma destrozada y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas Te fallé y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo y te marchabas Poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión de grande amor se terminaba Y la ilusión de grande amor se terminaba Te fallé Y las promesas de este amor no valen nada Con nada puedo remediar Tu alma destrozada y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas Te fallé Te fallé De grande amor se terminaba La más cruzada y el saberlo a mí me mata La más cruzada y el saberlo a mí me mata El problema no es dejarla El problema es olvidarla He encontrado la manera de decirle que la quiero Su cara Su cama Sus besos Sus recuerdos En mi pecho Su cuerpo Divino Qué triste Olvido Olvido Sé que debes olvidarme Me convertí en un cobarde Que me de entre mi cadena De problemas De problemas Mis celos Desprecios Se fueron Agotando 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 Buenos tiempos No Lo siento Lo siento Ojalá 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 Olvido 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 Ojalá 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 Lo siento Lo siento Lo siento Ojalá 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 ¡Suscríbete al canal! En la segunda visita de Nuestra Virgen de Guadalupe al interior del Reclusorio Oriente, en Convivencia se presentan Sonido La Conga, Alucinación, Cóndor Llambao, Ecos, El Gillo de la Calle, Sonido Nueva Juventud, DJ Gael, Sabrosito y mucho más. Así que ya lo sabes, este jueves 25 de octubre de este año 2018, con nuestros patrocinadores oficiales, Éxtasis Radio desde Atlanta, Georgia, Espectáculos TV, Esther, Pancho el Amigo Grillo de la Colonia Santa María La Rivera. ¡Juntos, juntos haremos historia! Éxtasis Radio presente, Morenito del Tepeyac, porque somos sonideros de corazón. Éxtasis Radio Atlanta Group, junto con Ramón Vega, Pedro Perea, Rafael Barrón García el Chino, Fuera de Tepito, Periódico El Gráfico, Producciones de Saúl, DJ Karim, Masta el Cielo, y la Z107.3 FM. Presentan, ya toda una tradición, rumbo a la décima séptima, peregrinación de la familia, de la familia sonidera hacia la Basílica. Y en la segunda visita de nuestra Virgen de Guadalupe, al interior del Reclusorio Oriente, en Convivencia se presenta... Sonido La Conga, Sonido La Conga, Alucinación, Cóndor Chambao, Ecos, El Gillo de la Calle, Sonido Nueva Juventud, DJ Gael, Sabrosito, y mucho más, este jueves 25 de Octubre, 2018, con nuestros patrocinadores oficiales. Éxtasis Radio, desde Atlanta, Georgia, Espectáculos TV, Ester, Pancho y el amigo Grillo de la Colonia Santa María La Rivera. ¡Juntos, haremos historia! Éxtasis Radio presente, Morenita del Tepeyar, que somos sonideros de corazón, sonideros de corazón. Allá, cuando se quiere, pequeños carnalitos, niño rubio, junio. La más grupera, una nueva forma de escuchar tu música. Apuesto que mañana empiezas a extrañarme, apuesto que mañana buscas la manera, de decirme que no es cierto que me odias, y que te perdone, amor, por tus tonteras. Siempre te pones así cuando me celas, siempre te pones así si llego tarde. Pero lo que todavía tú no asimilas, es que yo te amo tanto como a nadie. Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella, que no ves que eres más linda que la luna. Tu amor es lo más grande, tu amor es mi fortuna. Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella, que no ves que eres más linda que una estrella. Óyeme, grábate muy bien lo que voy a decirte, y nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni tu forma de quererme. Y nadie, 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 absolutamente nadie, nadie besará tan rico a mis labios como tú. Ay, 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 guía. Siempre te pones así cuando me celas, siempre te pones así si llego tarde. Siempre te pones así cuando me celas, siempre te pones así cuando me celas, siempre te pones así como a nadie. Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande, tu amor es mi fortuna Óyeme, grávate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni esa forma de quererme Y nadie, 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 nadie